Hola amigos del fútbol, saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir, sentir, disfrutar otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego con ustedes los protagonistas, a continuación Manchester frente a Manchester ¿Cómo están amigos del fútbol? Bienvenidos hoy Rodolfo de Paoli acompañado por quien más sabe de este deporte, el señor Diego Latorre Hola Rodolfo, una alegría enorme estar en un espectáculo de estas dimensiones vamos a ver seguro un gran partido todo listo señoras y señores, a continuación aguanten corazones, aguanten ya estamos disfrutando del partido Manchester frente a Manchester ¡Qué buena pelota le pusieron! Aguero Fernandinho abren el juego con ese pase David Silva abre el juego con el pelotazo ¿A dónde la va a mandar? Mata ¿Qué contra tienen por favor? Tiene la pelota por el sector izquierdo a ver qué intenta Contra la punta dispara le pega intentó una volea magnífica hizo todo bien se acomodó se perfiló le dio de primera y con potencia pero el remate fue justo a las manos del arquero Ander Herrera Lukaku mata a los dos les está costando mantener la posesión falta claridad no está adelantado sí, 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 sí venga para acá ahí fuera de juego se apuró un poco a andar el pase el compañero estaba adelantado por centímetros aquí está el arquero con el balón Lindelof por ahora no lo pueden parar está rapidísimo yo ¿A dónde va? Lukaku tiro libre por esa dura falta debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí a ver a ver a ver a ver a ver a ver gol gol un gran remate y un tremendo gol cuando el arquero vio venir la pelota ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo es todo mérito del pateador se pone de nuevo en juego el balón están uno a cero son los dueños del partido pero un simple gol puede modificar las cosas Agüero Gundogan tira al centro a ver si lo aprovechan cuidado que puede terminar en gol ¡epa! con todo abajo acaba de salvar a su equipo el árbitro mira el reloj nosotros también lo miramos ¿qué marca el reloj? el reloj marca 45 minutos tiempo de descansar se ha terminado este primer tiempo vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol más que interesantes esto está uno a cero y con un final abierto amigos del fútbol el equipo marcó el ritmo del partido pases precisos buenas diagonales desbordes un uno a cero justificado Manchester finaliza la primera parte con un uno a cero bastante ajustado durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos a los que recién se suman el encuentro ya se reanudó Manchester tiene una mínima ventaja por ahora estamos uno a cero Sterling lo marcan lo enciman todo el tiempo no quieren que la toque no está mal marcar con intensidad pero jugar al límite tiene sus riesgos y más en el fútbol de hoy donde al menor roce todo simula amarilla por simular qué tontería por favor se tiró pensando que el árbitro iba a comprar pero estaba cerca de la jugada y vio claramente que no hubo ningún contacto Lindelof Lukaku qué opinión te merece lo visto hasta ahora Diego le está costando muchísimo generar peligro en este segundo tiempo el uno a cero es un resultado engañoso aprieten muchachos traten de liquidarlo Agüero la distribuyen por el costado derecho busca un compañero me parece que quiere enganchar por adentro tienen que seguir atacando de esa forma no les queda otra que salir a buscarlo no te parece Diego así es Rodo Starlin corta el avance muy atento Lindelof el arquero la manda lejos la juega un profundo por afuera y arranca la contra allí va se mete en el área le da de ahí se la saca de encima están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más y más gran oportunidad que buen intento pero algo desviado estuvo muy cerca de convertir me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería pero igual fue muy buen remate último cambio ya no pueden hacer modificaciones Manchester realiza dos variantes juntas va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial Laporte estaba bien ubicado para cortar el pase todo el banco pide la hora como lo sufren pase largo al hueco ganar un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro este es el tipo de decisiones que te pueden hacer perder un partido es el momento de pensar no de repartir patadas ¡Aguero! atención con este disparo así va el remate tremendo corte impecable era peligroso cuando el árbitro sopla fuerte el silbato decide marcar el círculo central se ha terminado el partido ganaron por la mínima diferencia un triunfo ajustado pero merecido ¿qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? los que jugaron en este tipo de partidos saben lo que significa saben que ganarlos es especial único los jugadores están eufóricos y no es para menos tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron estos son los partidos que no se pueden perder de parte de Diego La Torre y Rodolfo De Paoli tengan ustedes muy buenas noches muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.